La verdad de los reyes magos y el nacimiento de Jesús. Es interesante tras ver estos títulos y artículos que escuchéis lo que expongo después y saquéis vuestras conclusiones. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y José su marido, como era hombre justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo, José hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor, por el profeta que dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Mateo 1, 18 a 25. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes, y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron, En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, Y tu Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, inquirió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, Ide y preguntad con diligencia por el niño, y cuando le hubierais hallado, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por Dios en un sueño que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y habiendo ellos partido, he aquí el ángel del Señor apareció en un sueño a José, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando él, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira, y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, Vos fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Y muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en un sueño a José en Egipto, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arkelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Y siendo avisado por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Se puede comprobar que el nacimiento del Señor trajo mucho dolor dado por los celos de un rey que mandó a matar a los niños de dos años para abajo, y que los reyes magos no eran tan magos, sino astrólogos de la época, que se presentaron para conocer al Señor y darle unos presentes valiosos. ¿Y cómo se ha molestado distintas personalidades a ocultar datos del Señor para engañar a los creyentes, como el verdadero año de nacimiento del Señor? Un dato curioso es que el rey Herodes nació, probablemente en la región de Idumea, 73, 74 a.C. y murió en Jericó, región de Judea, 4 a.C. Si este rey mandó a matar al Señor, ¿cómo es que se ubica el nacimiento del Señor en el año 1 y murió en el año 33? Yo diría que nació en el año menos 6 al menos 4, dado que mandó el rey matar a los niños de dos años para abajo, con lo cual, suponiendo que naciera en el menos 4, el Señor murió en el año 29. ¿Por qué tanto ocultismo en la fecha exacta de su nacimiento? Ahí queda para que piensen, pueden escribir para dar su opinión, como no para terminar dar el genuino arrepentimiento y evangelio. Para ser salvo no hay que arrepentirse de los pecados, eso queda para cuando uno es un genuino salvado y peca, es cuando uno ora a Dios y le pide perdón por pecar contra Él, dando gracias por dar a su Hijo homigénito en redención de nuestras almas y esperando misericordia y de ser azotados que sea levemente. Si eres de los que piensan y afirman. No echo mal a nadie, Dios al final va a llevarnos a todos por igual al cielo porque sí, después de ser purificado en el purgatorio iré al cielo, soy muy bueno, buen hijo, buen padre, trabajador, estudioso, incluso mi mamá dice que soy muy bueno, tengo la capacidad de dejar de pecar, yo asisto a una congregación que es la religión correcta y lo que hacemos nos salva. O de los dicen, yo vivo en momento, creo que no hay nada después de la muerte o reencarnaremos. O, no tengo ni idea Dios sabrá lo que hace conmigo, o, me daré cuenta cuando muera. Amigo déjame que te diga que vas a la condenación eterna de tu alma, a un lugar de tormento eterno. Esto es lo que deberías afirmar tras arrepentirte y creer en el evangelio. Sí, Cristo Jesús murió por mis pecados, para pagarlos él en vez de mí. He reconocido que yo no puedo al 100% dejar de pecar aunque quiera y que ya no cumplí la ley de Dios. Desde que cometí un solo pecado iba caminando rumbo a la condenación eterna de mi alma. Dios me salvo para siempre, no por obras que yo hubiera hecho. Por su gracia fui salvo o salva desde que le creí por fe. Fui sellado con el Espíritu Santo que me guía a toda la verdad y la salvación no se pierde jamás. Para ser salvos hay que arrepentirse y creer en el evangelio como expongo más abajo. 1 Corintios 15, 1 a 4 Además, hermanos, os anuncio el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos. Si guardáis en la memoria lo que os he predicado, a menos que hayáis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.